Nos ponemos al manillar de la nueva Nugget de la marca Aprilia, la Tuono 660. Un diseño original y agresivo para una moto que nos sorprenderá por su maniobrabilidad y facilidad de uso en el día a día y por lo que nos puede ofrecer en carretera de curvas o circuitos cuando queramos probar los modos de conducción más deportivos. Tras la llegada de la deportiva Aprilia RS 660 a finales de 2020, ha llegado la Aprilia Tuono 660, una versión Naked pensada para una utilización mayoritaria por carretera y ciudad, gracias a la posición de conducción elevada que le da una ergonomía, una naturalidad y un confort en el sillín pensados para usos más continuados. Esta Tuono 660 es heredera de la conocida Tuono V4 1100. La nueva Tuono 660 adopta los conceptos de versatilidad deportiva, facilidad y diversión que Aprilia presenta a una nueva generación de motoristas. El estilo de la Aprilia Tuono 660 es el agresivo y deportivo de la familia Tuono, caracterizado por pequeñas superficies que realzan el carácter dinámico incluso cuando están parados. Al igual que la RS 660, la nueva Aprilia Tuono 660 también adopta el concepto de doble carenado con función de apéndice aerodinámico, nacido de una investigación cada vez más profunda en el túnel de viento, además del grupo de faros delanteros de triple LED equipado con luces diurnas DRL. El diseño frontal tiene una línea agresiva, con una pequeña cúpula oscurecida, dos grandes grupos ópticos a los lados que albercan los intermitentes y la firma lumínica en forma de cuña. En el centro de estos vértices se sitúa una tercera luz central. La unidad de pruebas era pitono en negro mate y rojo brillo con un aspecto más deportivo. Las llantas rojas, las pinzas Brembo y los discos de freno ventilados en ambas ruedas contribuyen a una imagen aún más agresiva. El manillar alto y las cotas ciclísticas diferencian a la Tuono 660 de la RS, premiando el control total, la capacidad de respuesta y la manejabilidad gracias a un desplazamiento diferente del ángulo de la horquilla. La imagen lateral está muy cuidada con detalles como los pasos de aire para mejorar la aerodinámica. La mezcla de negro y rojo se completa con detalles en color aluminio y gris grafito. La trasera se eleva sobre la rueda, alberga la luz de freno y los intermitentes de tecnología LED, justo encima del porta matrículas. Los ingenieros de Aprilia han buscado la relación perfecta entre peso y potencia al diseñar esta Tuono 660 y el resultado es un peso de sólo 183 kilogramos en orden de marcha para 95 caballos, o lo que es lo mismo, 70 kilovatios. La Aprilia Tuono 660 también está disponible en una versión de 35 kilovatios apta para el carnet A2. La Aprilia Tuono 660 cuenta con una magnífica estructura específica centrada en la ligereza formada por el bastidor y el basculante, ambos en aluminio fundido a presión. La suspensión ajustable viene firmada por Callaba. El motor se utiliza como elemento de soporte del chasis y contribuye a una estructura más compacta, ligera y rígida. Se trata de un motor bicilíndrico delantero, esto es, que va colocado más adelantado de lo habitual, de última generación, pequeño y ligero, que es el resultado de la experiencia adquirida con el potente Aprilia V4, del que toma su filosofía de construcción y conceptos técnicos básicos. La hemos probado tanto por ciudad como por autovía, el comportamiento es muy bueno, nos permite seguridad y sabemos que tiene capacidad de empuje para sacarnos de situaciones difíciles y ser los primeros en los semáforos, evitando el riesgo de alcances y colisiones. En el día a día es cómoda y la cúpula nos protege al circular por vías rápidas a elevada velocidad. El único problema de estas motos es que siempre tendremos que llevar el casco con nosotros, pero con una bolsa o mochila de transporte no es mayor problema. El equipo electrónico es muy completo, con extras como el acelerador electrónico Ride by Wire, que permite la mejor administración del conjunto de controles electrónicos del APRC, incluyendo el control de tracción multinivel, el control anti-wheelie, el control de crucero, el freno motor y los mapas de motor seleccionables, además del sistema de ABS. Para gestionar fácilmente todos los controles electrónicos a través de la instrumentación TFT a color, Aprilia ha desarrollado cinco modos de conducción que se dividen en dos grupos. Un primer grupo con tres modos específicos para carretera y un segundo grupo con dos modos específicos para circuito. El piloto sólo tiene que elegir la opción que mejor interprete su estilo de conducción, dejándole la posibilidad de personalizarlos si optamos por el modo individual. Tenemos que tener muy claro que cuando elegimos los modos de conducción de circuito, lo primero que hace el ordenador de a bordo es desconectar el ESP de la rueda trasera, así que debemos tener la moto muy controlada y estar muy seguros antes de seleccionar uno de estos modos. Nos ha gustado su respuesta rápida y contundente, lo que nos da un plus de seguridad y confianza. No nos ha gustado la posición elevada para el pasajero, ya que los reposapiés están muy altos y la postura es incómoda.